Y bueno, hablando del tema económico, de hecho, el Banco de Guatemala ya ha señalado que hay liquidez de dinero en efectivo, por lo que se garantiza suficiente circulación para la demanda que se tiene para las próximas fiestas de fin de año que están a la vuelta de la esquina y lo que se necesite para inicios del próximo año 2021 también. La cercanía de las fiestas de noviembre, diciembre y año nuevo hacen que la demanda de papel moneda se incremente, por lo que la banca central garantiza que los bancos y cajeros contarán con suficientes recursos. Está asegurada la liquidez, el efectivo para todo el año y de hecho hemos ya comprado para el siguiente año, así que ahí no hay ningún problema. El billete con mayor demanda es el de la nominación de 100. Según el Banco de Guatemala, las compras están garantizadas, por ello, en meses anteriores se concretó una compra de 16 millones de quetzales de este billete, lo que permite tener un inventario para la demanda de este año y la del 2021. A la fecha, 57.588 millones de quetzales están en circulación. A la fecha, 57.588 millones de quetzales están en circulación.